Y hay que empezar otra vez la tradición Despierta, yo también fui presa de este mal De luchar contra el reloj Este sexenio empieza y no es sencillo Y no lo ha sido ni siquiera para el maestro Solo despierta, el carrito espera Y nada más, de nuevo no durmió Despierta, presto ni la sala No solo nada, si no estás al reto Despierta, que encontré mi almohada Para empezar, de nuevo una razón Sé que no soy el indicado Para la parte del soñar No hay nada que agregar Su despierta Cuando dejas tus amados Pegaditos a los míos No sé bien, no entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro Procurándome un pasado Pero sé que este cuento no acabó Cuando dejas tus amados Pegaditos a los míos No sé bien, no entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro Procurándome un pasado Pero sé que este cuento no acabó No terminó Despierta Que el volcán no estalla Y salida No contó lo que ocurrió Despierta Cortas son mis alas Pero están Dispuestas al amor Ese colegio es todo un paraíso Y en el camino existen bichos y color Solo despierta Acta son mis alas No Brook No intentó la boca Cuando dejas tus zapatos Pegaditos a los míos No sé bien, no entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro, o jurándome un pasado Pero sé que este cuento no acabó Cuando ven a tus ojos, pegaditos a los míos No sé bien, no entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro, o jurándome un pasado Pero sé que este cuento no acabó No terminó No sé bien, no entiendo bien si estoy